El perdón de las ilusiones El perdón de las ilusiones, capítulo 16 Este es el capítulo que vamos a ver hoy y la ilustración que hice para ello el pasado mes de octubre Una ilustración para cada capítulo Antes que nada me gustaría comentar algo que ayer mencioné y creo que ya he mencionado en otra ocasión cuando hablé de los maestros de Dios Me gustaría aclarar este punto aunque más adelante el curso lo explica en profundidad Incluso hay una parte que es el manual del maestro que es otro texto del libro que también recomiendo leer Ese lo puedes leer al principio o al final lo puedes leer cuando quieras, es más cortito y te explica con detalle qué es ser un maestro de Dios Entonces, quería aclarar que porque en este capítulo además lo menciona que siempre estamos enseñando Somos maestros, somos alumnos Siempre estamos enseñando, pero qué enseñamos Enseñamos con lo que creemos Enseñamos lo que aceptamos Y al enseñarlo lo estamos dando Entonces podemos estar enseñando error el sistema del pensamiento de error o podemos estar enseñando la verdad lo que el curso habla lo que sería ser un maestro de Dios Entonces el curso te lleva a que enseñes en lugar de errores, enseñes la verdad Lo que es el programa de estudios del Espíritu Santo Que volvemos a decir lo mismo que dije el otro día No es el único programa de estudios que enseña la verdad Este es el mejor que he encontrado hasta el momento Eso sí puedo decirlo y creo que Moni estará de acuerdo conmigo Pero hay otras tendencias Otros caminos que siempre llevan hacia el mismo sitio de una manera o de otra Entonces, una vez aclarado eso Si quieres Moni te acercas Dejo aquí mi libro Y Moni se acerca a la ilustración de hoy del capítulo 16 El perdón de las ilusiones Esta también es una ilustración bastante completita con mucho contraste Porque, claro, aquí hemos metido mucho las ilusiones con sus sombras Además he metido ilusiones tenebrosas No solo las ilusiones cotidianas a las que estamos acostumbrados del sistema del ego en el que nos vemos separados y puedes también tener momentos felices o lo que creemos que son felices en base a lo que sabemos en base a lo que creemos que es posible o no Sino que aquí he metido también muchas ilusiones tenebrosas Hay un puente del que también habla el curso en este capítulo que es el puente que te lleva a la realidad El puente que te lleva a Dios y antes te lleva al mundo real Al mundo real y finalmente a Dios Aquí estoy yo otra vez o el personaje con el que me identifico dentro del sueño El personaje con el que veo que uso sus sentidos y su percepción dentro del sueño Cada uno de vosotros podéis ver a vosotros mismos aquí Aquí tenemos a unos cuantos hermanos Hijo de Dios Aquí santos con sus aritos de santos que también los vemos por aquí en el mundo de las ilusiones porque es lo que hemos estado percibiendo de ellos mientras estamos dormidos mientras estamos soñando y no somos conscientes de la verdad que hay más allá Por ejemplo, este lo vemos aquí Perdón ¿Cuáles son? Este de aquí Este hermano estaría aquí representado aquí de una forma más grotesca Esta chica de aquí sería a lo mejor esta aquí un tanto con esa pinta así un poco de bruja como atacando Aquí vemos otro chico con un niño que podría ser este de aquí detrás Aquí tenemos otro que sería este a lo mejor Bueno, en fin Son imágenes de personas de nuestro sueño mientras estamos aquí en el sueño a las que proyectamos nuestros propios miedos nuestras propias iras nuestros recuerdos del pasado nuestras interpretaciones las vamos proyectando sobre los personajes de nuestro sueño y de esa manera impedimos ver nos impedimos ver al verdadero hermano que está detrás de ellos Aquí esta sería la imagen que tienen en el mundo real una vez nos hemos podido librar de las ilusiones así es como los veríamos como santos con su llamita aquí en el pecho como ya he dibujado en otras ocasiones su aro de santidad en este caso se lo he puesto en otras ocasiones no detrás de ello el ser real que son el ser real que somos todos el ser real que somos todos pero cada uno es el hijo de Dios también pero en el mundo real no veríamos todavía eso que obviamente no es que tengan cabeza y cara de nuevo es un símbolo es una manera de ponerlo en el mundo real si los veremos todavía en cuerpos y nosotros también nos veremos en cuerpo pero todo mucho más perfeccionado todo mucho más libre de las limitaciones que el ego o el sistema de pensamiento del ego nos ha hecho creer aquí delante entonces claro el puente te lleva primero al mundo real y más tarde o sea para después llegar hacia Dios hacia el hijo de Dios con el cual se despertaría el ser dormido que aquí no está en esta ilustración pero que ya hemos visto en otras ocasiones con las gafas virtuales también simbólicas pero que a través de sus percepciones lo que ve es solamente lo que esas gafas esa visión cegada esa visión solamente esa percepción solamente a través de los sentidos y de su historia sus recuerdos sus creencias sus memorias le hace proyectar y es lo único que ve no ve la realidad no ve el mundo real original donde todos somos santos y todos somos conscientes de nuestra verdadera identidad como ser como hijo único de Dios y aquí arriba se ven los rayos de Dios como si fuera el sol central y estas llamitas o estas estrellas pues la extensión de esos rayos del sol central lo mismo es un símbolo pero sí todos somos extensiones de Dios Dios se dio a sí mismo en sus hijos y en todas sus creaciones y ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros extendernos de la misma manera ¿qué ocurre? mientras estamos aquí mientras estamos dormidos en el sueño no sabemos cómo hacerlo ni sabemos siquiera qué es realmente extender el amor o extender a Dios entonces tenemos que abrirnos entonces tenemos que abrirnos a que la voz que habla por él su guía el Espíritu Santo que también lo dibujo así de esta manera nos guíe y entregar en todo caso nuestra vida nuestras decisiones para que sean guiadas por aquel que sabe que es la voz que habla por Dios aquí vemos a Jesús aquí delante Jesús de nuevo con su vida con el recuerdo que tenemos de su historia algunas cosas mal interpretadas otras no con mucho de su aprendizaje todo lo que él recorrió es el representante perfecto al menos para los que venimos del camino cristiano para reconocer ese para que sea nuestra meta para que sea nuestro ejemplo a seguir es un representante de la voz que habla por Dios es el Hijo de Dios que ha vivido como nosotros sus experiencias y demás y ha llegado a aprender lo que estamos hablando aquí que él es uno con todo es el Hijo de Dios y todos sus hermanos también lo son aquí vemos que ese puente hay dos caminos uno es el puente que lleva hacia el puente que es el camino del amor y otro el camino del miedo el camino del amor es el que lleva hacia Dios y el camino del miedo pues lleva hacia es lo que crea y proyecta las ilusiones entonces aquí pues yo me estoy decidiendo por el camino del amor y dejando atrás las ilusiones este personaje que estoy señalando aquí ahora mismo voy a aprovechar para comentar una cosa con lo que empieza este capítulo empieza hablando de la empatía de nuevo los términos que utilizamos aquí si los utilizamos desde el sistema de pensamiento del ego son interpretados de una manera desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo o el sistema de pensamiento divino la verdad como dice el curso porque solo hay dos pensamientos uno el errado y otro el cierto la verdad el pensamiento de Dios del Espíritu Santo es la verdad que es lo que este curso ofrece y todo lo demás son pensamientos erróneos ilusiones que es el pensamiento del ego en el momento en que se basa en que estamos separados y que somos cuerpos y que estamos separados de todo lo que de todo lo que nos rodea y todas las limitaciones que el sistema de pensamiento egoico pues defiende entonces aquí volviendo aquí al chico este que estoy señalando pues se está agarrando a mi pierna con la tristeza con por favor no me dejes tienes que ayudarme necesito ayuda ese es también o sea todas nuestras proyecciones negativas no son solamente de ataque también está la pena o tengo que ayudar a estos que necesitan ayuda que no pueden por sí solos eso también es una ilusión porque todos 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 los hijos de Dios pueden pueden no por sí solos pueden por lo que son son hijos de Dios no tienen ninguna necesidad de ningún tipo no tienen ninguna carencia ni ningún peligro realmente pero al verlo nosotros de esa manera y creernos esas ilusiones pues los seguimos proyectando de la misma forma entonces el curso dice que la verdadera empatía no es como en psicología o como estamos acostumbrados al sistema de pensamiento es sentir compasión por el otro sentir su sufrimiento no la verdadera empatía es precisamente lo contrario es sentir su fortaleza y esto es muy importante lo que tenemos nosotros tenemos que negar la idea de que es posible sufrir para si queremos estar en la verdad porque si en el momento que nosotros aceptamos que alguien está sufriendo o alguien lo está pasando mal lo aceptamos como realidad y ya nosotros nos hemos metido también en esa ilusión para nosotros poder ver alguien que está sufriendo y pensar al ver lo que está sufriendo y querer ayudarle desde esa manera de pensar desde que está sufriendo hemos caído nosotros en el sistema de pensamiento del ego es más si lo estamos viendo es porque de alguna manera todavía hay creencias en nosotros que se agarran a esas ideas llegará un momento en que veremos personas que sufren o que nos atacan o circunstancias no le daremos importancia porque sabremos ya somos conscientes de que son ilusiones y sabemos que somos nosotros mismos los que las proyectamos entonces nos perdonaremos a nosotros mismos en primer lugar y con la ayuda del Espíritu Santo le entregaremos el error que no sabemos cómo se ha creado ni cómo corregirlo se lo entregaremos al Espíritu Santo a la luz al amigo que camina con nosotros en este caso aquí estaría representado por Jesús para que él lo corrija nosotros no sabemos cómo ahí es donde por ejemplo otro término que se usa mucho desde el sistema de pensamiento del ego significa una cosa desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo significa otra la humildad o sea en el sistema de pensamiento del ego mira la humildad desde la arrogancia de su pensamiento o sea te tienes que ir abajo tú eres pequeño tú no puedes hacer nada estás rodeado de peligro necesitas ayuda constante por todo el mundo que te rodea necesitas dinero necesitas tecnologías necesitas eres grande Dios es pequeño para los científicos eres no perdón al revés eres pequeño Dios es grande para los científicos a lo mejor somos nada una mota de polvo en el universo inmenso esa humildad a la que se nos obliga que aceptemos en verdad es la arrogancia del ego que se cree que sabe que es lo que somos la humildad verdadera la humildad desde el punto del Espíritu Santo que solamente se convierte o sea que solo ese tipo de humildad puede convertirse en fortaleza es reconocer que no sabemos reconocer que no sé esa humildad si es fortaleza porque que está haciendo está apuntando a lo que realmente somos al ser despierto que él sí sabe nosotros no sabemos ahora somos hijos de Dios y somos tan perfectos y maravillosos como él es lo que pasa es que no nos acordamos entonces la humildad en este caso es reconocer oye no lo sé realmente no lo sé y no voy a intentar arreglar yo las cosas solo porque yo soy el que me ha metido en este jaleo y el que está proyectando todos estos problemas y desde ahí desde una humildad que realmente funciona y que realmente es práctica realmente está basada en la verdad entregamos el problema los errores aunque no sepamos como se han creado y como corregirlos se lo entregamos a quien sabe para que él los corrija y nos irán llegando las revelaciones y los problemas se corregirán de la mejor manera posible que nosotros no sabemos cual es entonces bueno ya conocéis os recomiendo que veáis las otras ilustraciones los otros vídeos para poder entender mejor los símbolos que se representan las estrellas de por aquí pues son más los hermanos los hijos de Dios la blancura representa el cielo que es hacia donde se dirige el puente la mariposa es la transformación la transformación solo desde el punto de vista desde dentro del sueño porque obviamente ya somos todo lo que podemos llegar a ser simplemente necesitamos despertar o sea no necesitamos evolucionar necesitamos despertar dentro del sueño parece una evolución un aprendizaje y realmente lo es mientras el tiempo dura pero lo que realmente estamos haciendo es despertar y ver llegar a tener a ver con los ojos del Espíritu Santo con los ojos del Cristo que eso es lo que significa el Cristo el Cristo es el Dios despierto el Hijo de Dios despierto en nosotros y llegar a ver a través de sus ojos que es percibir todavía la visión del Cristo todavía usa la percepción pero ya la usa con el saber de quien es realmente y que todos somos uno en este capítulo también habla de la santidad aquí ver a nuestros hermanos dejar atrás la imagen oscura ilusoria que tenemos de ello y abrirnos a ver el santo que ya hay en ello y al verlo al abrirnos a verlos en ello podremos verlo en nosotros también por eso ellos nos extienden la mano el curso dice que todo ataque que todo peligro que todo conflicto es una llamada de amor es una falta de amor una llamada de amor cuando tengamos conflictos con algunos de nuestros hermanos lo que tenemos que hacer es inmediatamente pararnos y reconocer que es nuestra propia proyección inmediatamente pararnos y buscar intentar ver el hijo de Dios el santo que realmente hay en él porque la santidad para poder verla la tenemos que ver en todo la santidad es compartida la santidad no puede excluir a nadie el amor de Dios no excluye a nadie Dios no excluye a nadie y para nosotros poder llegar a tener la visión de él tenemos que ser capaces de ver o sentir aunque todavía no lo veamos que toda persona toda criatura con la que nos encontramos es santo es hijo de Dios y es perfecto tal como es pero tal como es en la realidad en más allá de las ilusiones en las ilusiones todavía veremos errores y todavía veremos cosas que tal como el curso dice son locuras son locuras de una mente demente son ilusiones alucinaciones si quieres basadas en todavía las cosas que tenemos que corregir que son muchas el hijo de Dios está tan perdido en su sueño y tiene tantas creencias en su sistema de pensamiento que considera que son verdad y de las que ni siquiera no tiene ni idea no es consciente pero hay tantísimas cosas que considera que son verdad que él solo no puede él solo no puede salvarse se confundiría se perdería y es por eso que Dios le dio al Espíritu Santo el hijo de Dios tal como Jesús dice dice los evangelios os dejo el Espíritu Santo para que en mi nombre pues el Espíritu Santo es ese puente ese puente que nos va a conducir desde el mundo de las ilusiones desde el mundo de la ceguera desde el mundo del sueño hacia el mundo real y finalmente hacia Dios yo no sé si tienes tú alguna cosa que comentar bueno aquí también aparece la muerte porque la muerte es el es el ídolo que ya hemos hablado de los ídolos también pero es el ídolo que el sistema de pensamiento ha convertido como Dios o sea se suele decir nada tan inevitable como la muerte no la muerte es la ilusión más grande y es lo que causa más miedo y al mismo tiempo lo que para mucho la salvación después de tanto tanto sufrimiento tanto porque mira al menos la muerte está ahí pero no es la ilusión el ídolo el ídolo más grande el curso dice en varias ocasiones a mí me encanta cada vez que lo dice dice tan inevitable como Dios porque cada vez que dice tan inevitable como me viene a mí como la muerte porque es lo que estamos acostumbrados a escuchar pero no tan inevitable como Dios los monstruos aquí lo he puesto tenebroso para que se entienda se vea bien estos son todos nuestros miedos ocultos más tenebrosos que se manifiestan de esa manera en pesadillas a lo mejor no los vemos en nuestro sueño habitual aunque escuchamos cosas de que ocurren en las noticias y demás y alguna vez de gente cercana a nosotros cosas terribles si lo piensas y los monstruos estos pues representan todo ese mundo tenebroso del que muchas veces no queremos hablar no queremos reconocer siquiera que está ahí que nos da miedo asomarnos pero son también esa capa de oscuridad ese sueño secreto en el que nosotros somos los primeros que nos vemos a nosotros mismos como culpables como no merecedores como lo más horrible que podamos imaginar esa capa es la que más nos cuesta para poder traspasarla porque tenemos miedo a asomarnos no queremos asomarnos a ella pero solo asomándonos a ella y mirándola de frente con la ayuda de quien sabe mirar nunca solo pero con la ayuda de quien sabe con la luz con el Espíritu Santo llevar la oscuridad a la luz de esa manera podemos ver lo que hay más allá para poder llegar al mundo real al mundo para poder llegar a Dios tenemos que traspasar esa capa tenemos que reconocer que esa capa no es real que el Hijo de Dios nunca puede ser de esa manera y que todo ha sido mi propia proyección pero para eso tenemos que ir y mirar directamente a eso que nos asusta como se suele decir la mitología de los dragones enfrentar al dragón enfrentar al dragón enfrentar a eso que nos aterra no quiere decir que lo hagas directamente a lo mejor lo haces con una visualización con una meditación en la que si te pones una vela sientes que Jesús o el Espíritu Santo Dios está contigo y le entregas y dice ayúdame a ver esto como realmente es ayúdame a ver la verdad ayúdame a corregir los errores de pensamiento que crean todos estos todos estos miedos que no sé ni de dónde vienen ni de los traumas que a lo mejor he vivido y que yo he interpretado mal en el pasado ayúdame te los entrego tú sabes cómo hacerlo te lo entrego todo a ti ayúdame y entonces claro ahí al darnos otro permiso porque nosotros tenemos que dar permiso para ello o sea Dios no puede hacer nada el Espíritu Santo no puede hacer nada si nosotros no lo permitimos si nosotros no lo deseamos tenemos que desear ese paso tenemos que desear llegar al mundo real tenemos que desear esa unión con Dios para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos entonces en el instante santo como hablábamos ayer una meditación una visualización muchas ocasiones lo haremos directamente a medida que vayamos tomando fortaleza y fe en ello pues mientras tanto pues a solas una meditación pues entregamos todas esas sombras todos esos miedos esas imágenes de nuestros hermanos o de las situaciones que nos atemorizan las llevamos allí pero lo que vamos a corregir no es no vamos con la intención de corregir la situación porque si no le estamos dando realidad a la situación sino intentamos corregir o que se nos corrija el error de pensamiento que ha proyectado esas situaciones y al final al final con la ayuda del Espíritu Santo esas situaciones también se van a resolver porque en el momento que dejas de pensar erróneamente y piensas más desde la mente recta en el momento que rindes el control y lo dejas en manos del que sabes vas a ver resultados distintos la causa y el efecto si la causa del pensamiento es un pensamiento erróneo el efecto será un efecto erróneo cuando la mente está en paz por eso el curso te lleva hacia la paz la fundación para la paz interior porque porque la paz te va a ayudar a que tus pensamientos al menos dejen de creer de crear perdón negativamente o tan negativamente y empiecen a crear más en armonía con los pensamientos divinos y entonces como digo la causa el efecto perdón seguirá a la causa una mente en paz una mente recta alineada con su ser real que ha dejado el control en manos del Espíritu Santo en manos de la voz que habla por Dios pues tendrá efectos distintos y es así como llegamos al mundo real y obviamente eso lo tenemos que hacer es con nosotros y con todos nuestros hermanos en el sueño por eso nuestros hermanos nuestros hermanos que vemos negativamente en el sueño son oportunidades para que nosotros podamos practicar eso ver la luz en ellos ver el ser divino que hay en ellos el hijo de Dios que hay en ellos si no los viéramos de esa manera si no viéramos esos contrastes tan grandes esas situaciones tan negativas no sabríamos que nuestra mente está generando está pensando negativamente entonces en cierta manera el Espíritu Santo usa esas proyecciones negativas ahora que sabemos esto para que nos sirvan para decir hoy aquí hay un error inmediatamente me abro a corregirlo me abro que el Espíritu Santo lo corrija y entonces podremos aunque no lo veamos en un principio tenemos que ver al hijo de Dios tal como es ver el amor en ello la santidad el Espíritu Santo incluso en un momento dado nos hablará a través de ello y de esa manera nosotros lo veremos también en nosotros por eso que nuestro hermano también es nuestro salvador porque gracias a él gracias a ello podemos cruzar el puente ¿algo que añadir? bueno pues hemos terminado otro capítulo espero que os haya gustado hoy lo hemos hecho de noche me imagino que notaréis a lo mejor la luz distinta lo haré según cuando pueda o cuando convenga mañana nos vemos otra vez con el capítulo siguiente Namasté os veo hermanos mis hermanos santos los quiero gracias a todos gracias a todos